Paz Padilla ha tenido esta semana uno de los días más difíciles y a la vez más felices de su vida, su aniversario de boda con Antonio Vidal, quien fallecía hace unos meses tras luchar contra un cáncer en secreto. En esta ocasión, este sábado por la mañana, ha colgado en su perfil Instagram un vídeo en el que le recuerda muy emocionada. Tal y como cuenta la propia Paz Padilla, Antonio plantó un mandarino a la vez que ella un limonero y muy emocionada avisa a sus seguidores que el mandarino de Antonio ya ha dado sus frutos. De esta manera, Paz Padilla se ha vuelto a acordar de su marido públicamente y, como ha recordado varias veces, no son lágrima de tristeza, sino de melancolía.